Just go and see the world and just show them What it really means to live like golden Yeah we're golden, baby girl we're golden They're about to see it shine We're gonna go Buenas gente de YouTube, como están? Espero que bien Estamos aquí en Henry Stickmin y Vinny de Archie Y nos vemos en las situaciones sociales I don't need to remind you that we've got you on several charges Tempting robbery, breaking yourself out of prison And even stealing a Tunisian diamond We've got quite a lot of counts on you You list your brain and we'll drop all charges against you Charlie here will be bringing you close to the airship The rest is up to you Find a way to bring him down And you'll be a free man Hey, uh, they want me to bring you in I'm looking at the numbers here, what do you think? I've been looking at the numbers here, what do you think? Ah yes, let me have a look Come on man, let me have a look Come on man, let me have a look Come on man Alright man, let me have a look a ver, a ver, que puedo hacer para acá, a ver si le gusta vamos hurry up now, activa las puertas no, ok, no, no, no vamos a ver esos elementos ouch, ouch, espera, que? me gusta como llego aquí, pero no importa vamos a ver, tome el, al suelo acá todas sesiones, las todas sesiones son varias, así que si, si, del here's here clear do ser, no es intencion de reconstruir de best. power hundred, tanto como es power hundred, no he unino sagrado rest, estas enc artichando si se preguntan por la otra parte y ahora es el docky docky y les puse para los mots para estas 6 no que de nada pero que realmente me aporta para más o menos tener ellos me dios perfecto Aquí, aquí estoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I'm sure Henry had a plan What is it? Henry! ¿Y eso es el RP? ¿Qué es lo que se llama ese? Vamos a ver si llaman otro Acá tengo 2 de 4 O sea, la mitad Mapa Acá lo ponemos de aquí Voy a usar las películas que me guí ahí Si vieron... Si vieron el video más o menos de la pelea No es que juego, es que puedo... Si fallas... Este es lo escogí Yo voy a pagar más Espera, señora No sé... 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 Lo sé... Okay. I don't understand what that means. A little bit of power. That's it. That's it. Espera. That's it. There were also 8 minutes in the booth. No, it's not 3 minutes. ¡Suscríbete al canal! 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 Uh oh. Ay, ya se me muestó. Si, este es un lugar aparte... Si, este es un lugar aparte. Cuidó. Niños coefficient, calmamente desde hace 10 minutos por hora. Seguinte constantemente. ¡Gracias! 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 Venimos a llamar a la ¡Oh no, vaco! Si, algo lo cuantos Voy! Entonces puede ponernos como probebo ¡¿Adelar? No se hace labaitad Ahí nosoccupeamos ¿En quéộc noche está cerca!? ¿Hub и «cacado» Contacta... y eso es algo bueno supongo que me dejaron ir con el ruby let's go eso se tiene el osea de de pero bueno eso es posible de todo asi que activar el video dame like y activar los videos nos vemos adios bye